Bueno, tal parece que no dejaremos la ciudad tan pronto, se me había hecho raro no cruzarnos con un embotellamiento, filas y filas de autos que estaban apilados unos con otros, no había forma de que el auto que estábamos usando lograra pasar por ahí, así que o nos arriesgábamos a pasar a través de todos los autos caminando o dábamos marcha atrás y buscábamos otro camino. Decidimos hacerlo segundo y regresar, bueno, dejaré de escribir por hoy, espero que esta situación mejore, aunque ahora que vi cómo se quedó esta parte, es posible que otras salidas de la ciudad estén igual o peor. Si no logramos salir, tendremos que esperar a que pase más tiempo para intentarlo de nuevo, creo que eso sería lo más sensato, espero que Andrea y los demás estén de acuerdo conmigo. Seguimos intentando salir de la ciudad, pero en cada autopista la situación es la misma, realmente tendríamos que quedarnos a que dejaran de ser tan peligrosas, estoy seguro que muchos zombies quedaron encerrados en sus autos o están debajo de otros esperando al valiente que quiera cruzar por ahí. Pasaron bastantes horas desde lo último que escribí, la situación no ha cambiado, creo que sí nos quedaremos. Ahora la pregunta es, ¿dónde podremos estar a salvo? Después de todo lo que hemos visto, las personas podrían ser mayor amenaza que los zombies. Estoy algo cansado, mientras Kevin y Fernanda se encargan de conducir, yo dormiré un rato, sinceramente creo que es lo mejor, dejar que ellos decidan el camino y yo reponga mis energías. Quiero estar lo más atento posible cuando llegue el momento necesario. Bien, ahora sí me despediré por hoy. Hermano, espero que estés bien, realmente espero que aquel hombre no te traicione o haga algo que pueda llegar a matarte. Cuídate. Andrea me despertó, el auto se había quedado sin batería o algo por el estilo, así que ahora tocaba caminar. Estaba comenzando a oscurecer, pero no podíamos quedarnos en ese auto, al menos no en una carretera, era demasiado arriesgado, por lo cual decidimos sacar las cosas del auto y caminar en busca de un lugar seguro. Seguían escuchándose sonidos de gente gritando o de los zombies, pero, con la diferencia de noches pasadas, estos eran cada vez menos constantes. Me refiero a que las anteriores noches se escuchaban casi todo el tiempo, pero ahora ya solo era por momentos, rompiendo el silencio ensordecedor de la muerte y la desesperación. No sabían dónde nos encontrábamos, pero parecía el centro o algo cercano a esa zona. De hecho, después de un rato de estar caminando, caminamos a la calle de Uruguay, donde se encontraba la segunda frikiplaza. No había frecuentado la zona, solo recuerdo que en alguna ocasión vine a comer aquí tacos con mi hermano, bastante buenos. Espero tener la oportunidad de comer tacos otra vez. Me encontraba tan absorto en aquellos recuerdos de un pasado que posiblemente no regresará, tanto que no me di cuenta que Kevin y Fernanda se habían escondido. Andrea me jaló y solo de esa manera salí de mi ensoñación. Me di cuenta que un policía o un agente de seguridad estaba luchando contra varias de esas cosas. Kevin y Fernanda preguntaron si lo deberíamos de ayudar. No sabía qué hacer. Realmente era muy confuso pensarlo. Intentar ayudar y terminar siendo utilizado como me había hecho Laura o Elizabeth, o rescatarlo y tener un aliado como Andrea, Kevin o Fernanda. Creo que después de todo, ayudar a alguien siempre es un salto de fe. Nunca se sabe. Solo podemos tener reservas y esperar que esa persona no intente joderte. Supongo que soy un idiota por tomar esta decisión. Habrá que esperar para ver. Saqué mi hacha y corrí hacia una de esas cosas y le di de lleno en la cabeza. Andrea, Kevin y Fernanda me imitaron y ayudamos a levantarse a aquel sujeto. Nos agradeció y nos contó que su nombre era Víctor y era encargado de cuidar aquel lugar. Pero cuando las cosas se pusieron feas, decidió encerrarse en la plaza. Sin embargo, algunas personas lograron quedarse y estaban infectadas. Todo se puso peor. Logró sobrevivir un tiempo, pero ya se había echado a perder la poca comida que ahí se guardaba. Por eso tomó la decisión de escapar de ahí. Pero al levantar una de las cortinas de acero, el ruido atrajo a esos zombies. Continuamos caminando y Víctor se unió al grupo. Nos comenzó a contar su historia. Se había quedado solo. Sus padres habían muerto. Sus hermanos habían sido policías federales y habían sido asesinados en tiroteos contra narcotraficantes y cosas del estilo. Así que él había optado por un camino más tranquilo. Por eso se convirtió en guardia de seguridad. El sujeto era más alto que yo. Probablemente medía un metro ochenta y cinco o algo así. Tenía una complexión que se notaba que se cuidaba. Tal vez por eso trabajaba solo. No necesitaba de nadie más. Sin embargo, yo sé lo duro que puede ser el cansancio y por eso estaba a punto de ser comido por los zombies de hace un rato. El sujeto se acercó a Andrea y la abrazó. Lo que más me sorprendió de esto es que Andrea no lo rechazó o algo así. Le correspondió el abrazo. Víctor le dijo que sentía mucho su pérdida. Eso realmente me sorprendió. Había escuchado que existían personas así, que podían sentir tu, no sé cómo llamarle, energía o vibra. Andrea simplemente le sonrió y continuamos nuestro camino. Llegamos hasta el Zócalo, donde todo esto me trajo recuerdos. Cerca de este lugar se encontraba el bar donde comenzó todo. Creo que debemos encontrar un lugar para descansar. Estamos bastante agotados por los enfrentamientos con zombies, estar caminando, todo eso. Así que vimos el palacio de minería. Dado que todo esto comenzó en la noche, el lugar debió de estar cerrado. De hecho, las enormes puertas de madera se veían golpeadas, pero no parecían haber sido abiertas o forzadas. Eso realmente se veía como una oportunidad de estar en un lugar seguro. Al menos por dos noches estaríamos bien. O eso era lo que pensaba. El lugar estaba hasta cierto punto cuidado, mejor que muchos centros comerciales, locales, tiendas, etc. Y dado que era un lugar más relacionado con la cultura, no lo habían intentado allanar, tal como sucedió con muchos otros sitios que vimos. No sé qué tan bueno sea eso, que tengamos tan poco interés en la cultura, que este sitio esté prácticamente intacto. Creo que es un poco triste, porque no sé si esto se pueda revertir algún día, que podamos recorrer las calles sin temor a nada, o por el contrario, que nada regrese a la normalidad. De ser así, se habrá perdido demasiado. Mucha historia de nosotros como humanidad. Después de tanto, todo se perderá así de sencillo. Creo que es mi egocentrismo humano, el cual no deja de decirme que esto está mal. Bueno, como dije al principio que comencé a escribir, espero que algún día alguien encuentre esto, y pueda preservar un poco de historia humana antes del final. Comenzamos a buscar una manera de entrar. Son puertas muy grandes y pesadas como para ser forzadas de manera normal, así que tendríamos que intentarlo por otro lado. Vimos que una de las ventanas estaba rota. Era un poco peligroso, pero decidimos intentarlo. No había muchos lugares a dónde más ir. Además, los pocos que podríamos considerar resultaban muy peligrosos. Además, en esta ocasión iba alguien que tenía más experiencias con armas. Víctor nos daba confianza de hacer cosas un poco más arriesgadas. Apilamos algunos contenedores de basura para alcanzar de manera más sencilla aquella ventana. Cuando entramos, vimos que al parecer la ventana solo había sido rota por disparos o algo así, ya que no había indicios que alguien más estuviera ahí. Aseguramos aquella ventana con cosas que encontramos. No me gusta la idea de perder tanta historia humana, pero no había otra opción. Decidimos romper varios muebles que ahí se encontraban, y la madera que salió la utilizamos para colocarla en la ventana rota. Al menos así dormiríamos más tranquilos. Justo cuando nos estábamos acomodando, decidí acercarme a Andrea para preguntarle acerca de Víctor. Ella me dijo que algo en él le recordaba a su novio. Estábamos a punto de dormir cuando escuchamos de nuevo unas campanas de iglesia. Maldición. Aquel padre está jodiendo a otros probablemente como lo hizo con nosotros. Menos mal, ya estamos dentro y completamente solos. Al menos, eso es lo que creo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides comentar, darle like y compartirlo. Realmente me ayudarías muchísimo si lo haces. Puedes seguirme en mis otras redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Yo soy Ciudadanos Z, y recuerda que aquí es donde tus miedos cobran vida.